Toma Kira, coge. Trae Kira. Muy bien, muy bien. Toma Kira, vamos. A por ella. Trae Kira. Vamos Kira. Muy bien, muy bien. ¿Eh? Kira. Vamos Kira. Trae Kira. Trae. Muy bien, muy bien. Vamos Kira. Venga. Trae Kira. Vamos Kira. Muy bien, muy bien. Muy bien, guapa. Vamos Kira. Trae Kira.